Chilenitos, un alfajor increíble, una triple masa crujiente y agalletada con un doble centro de manjar que es irresistible, que siempre aparece en fiestas de cumpleaños y matrimonios, sobre todo en fiestas patrias de Chile. Los dejo con esta fantástica receta hecha por mi madre. Y no olviden suscribirse. Ya, estamos aquí, miren, con mi bufanda. Vine a cocinar hoy día, la bufanda que me hiciste. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer chilenitos. Chilenitos. Chilenitos es una masita suave que se hace con huevo, con manteca, sal, royal. Perfecto. Vamos entonces, primero. Primero vamos a cernir, son 600 gramos de harina. 600 gramos de harina. De harina. Que yo siempre me gusta cernir la harina. Por alguna cosa que de repente puede caer algo, alguna basura, algo. Ya, para los amigos que no entienden qué es lo que es hernir, es harnearla así para que quede marrón. Claro, harnearla. Harnearla. Siempre uno hace esto. Primero voy a poner un, como quien dice, una pizca de sal. Esta es una harina sin polvos de hornear. Sí, esta yo aquí le voy a poner una cucharada de royal. A ver, muestra qué cantidad. Por ahí, más o menos. Ya. ¿Y la echas? En el entorno. Ya, ahora vamos a ponerle cuatro yemas. A ver. Cuatro yemas. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Ya, aquí yo tengo margarina. Margarina en bloque. Sí. 150 gramos vas a echar. De margarina. A los 600 de harina. A los 600 de harina. Y se echa ahí y ahora empiezas a mezclar todo. Esto se mezcla así. Ahí. Tú te, como te equivocaste, dile a la gente que te equivocaste y que te apresuraste con los huevos. Pero primero se echa la mantequilla. Claro, se echa la mantequilla primero y se, como, se en arena, digamos. Se en arena, igual como lo hicimos con las... Claro. Se en arena, una cosa así. ¿Qué es lo que vas a echarle ahora a esta mezcla? Una cucharadita de vainilla. Ahí. Esto se llama como enarenar todo con los huevos y todo. Entonces, ahora, como esto está un poquito seco, entonces aquí uno le va poniendo, es como quien dice, tanteando el agua. Esa agüita helada. Eso ustedes tienen que ir tanteando el agua. ¿Cómo tiene que quedar la masa? La masa tiene que quedar una masa suavecita. Suavecita. Ya, a esto también se le pone un poquito de licor. Yo, en este caso, le pongo un poquito de ron, porque yo siempre manejo ron para estas cosas. ¿Cuánto le vas a echar? Una cucharadita. No tengo pisco. ¿Podría echarse pisco? Sí, puede que es tener pisco también. Pero como yo tengo... ¿Qué es lo que está ahí? ¿Quién es este, madre? Este es Vicente Patito. Ah, ¿te mandó saludos el otro día? Sí, vos sí me contó. ¿Cómo anda, buena? Bien. Vení a ver cómo se hacen los chilenos. ¿Sí, vos? Ya. Claro, yo le eché una cucharadita de ron. Ron. Pero eso es para que no quede pasado a huevo. A mí no me gusta el gusto al huevo. El gusto al huevo, ella se lo neutraliza con un poco de licor. Y en este caso fue ron. Y el ron es como un aroma dulce, porque es más bien de caña y tiene ese aroma dulce. Uní la masa, la tengo unida acá. Y ahora le vamos a echar un espolvoreado de harina para pasarla acá a la mesa, la masa. Porque esto lleva, como quien dice, hay que sobarla. Hay que sobarla. Al tacto se ve un poquito más dura, ¿o no, idea mía? No. No, se nota dura. Y usan la misma técnica que con las otras masas. Claro, sí, las masas se hacen todas iguales. Con distintas cosas, pero la masa siempre se soba. Siempre. Bueno, las panaderías tienen sus máquinas. Yo lo puedo hacer, que se puede hacer todo en la juguera. Pero yo tengo máquinas también. Pero yo quiero que aprendan así, porque yo cuando empecé a hacer esto, yo no tenía la tecnología que hay ahora. Eso le ha gustado a la gente, que tú hoy día estás haciendo un sacrificio para que la gente lo haga sin tecnología. Ahora la gente a mí me reclaman ahí en los comentarios, dicen que ¿por qué yo no te ayudo? No, es que no puede ser que tú me digas, porque tú no vayas a ver cómo queda la masa. No. Bueno, ven, ella me defiende. No quiso decir que yo no me metiera mejor y lo dijo de otra forma, que no hiciera nada. No, pues no puede hacer nada, porque de todas maneras la masa la tengo que hacer yo. Porque yo me gusta hacer las cosas a mi manera y rápido. Bien, porque hacía los haters que estaban diciendo que yo no hacía nada. No me deja hacerlo. Así que... No, le dan unos golpecitos. O sea, para que la masa se suelte un poco. Entonces, uno tiene que golpearla un poquito. Y se van a dar cuenta de que cuesta mucho menos, ¿eh? Para eso son los golpes. Para eso son los golpes. Pero yo, como le digo, lo hago así. Me gusta. ¿Tú comís de estos que hace la abueli? Son muy ricos, son muy ricos. Además, que las hace las antiguas. Sí, po. Como ella misma dice, no las hace con máquina. Por lo mismo. ¿Por qué? Esto está asogadito. Entonces, lo vamos a hacer así. Y la vamos a dejar reposar un ratito. Acá. Siempre hay que dejarla reposar unos minutos. Ahora, como para cortar esta rodada, yo lo que voy a hacer es cortarla con esta maquinita. Entonces, el que no tenga esta maquinita, obviamente lo puede lulerear. Claro. Y dejarlo bien finita. Luego que tenís la maquinita aquí, ¿qué vas a hacer? Voy a sacar un trozo. Un trozo. Un trozo. Un trozo. Otro. Y su lerea. Ya. Ah, igual lo lerea un poquito para que entre la máquina. Claro, para que entre en la máquina, porque si no, no estaría en la máquina. Dando más elasticidad. Ah, para eso es. Insistimos que no tenga esta maquinita. Sí, lo puede hacer igual. Ahora voy a ayudar para todos los haters que decían que no le ayudan. Ahí está. Ahí está. Ahí queda finita. Ahí quedó finita. Ya. Esta masita tiene que llevar así una pasada. Por ambos lados. Si alguien no tiene ese aparatito para hacer hoyito. Es con el tenedor, po. Estos hoyitos son para que no se infle la masa. Tú tienes ese molde. Claro. Es que no tengo un molde de eso. No, puede usar una tapa de una tetera, de lo que sea, po. Tú lo que hiciste el otro día fue usar la de la tetera. Sí. Y eso le va a dar el porte al chileno, ¿cierto? Claro. La medida, bueno, estos moldes se pueden comprar en cualquier parte. Y si no, con la tapa de tetera. Una tapa. Porque estas farasquitas no son de a dos. Ah, por eso son tan delgaditas. Sí. Y los restos se van uniendo. Estos restitos uno los va moldeando y se van juntando. Ya, yo creo que tú la vas a tener que ayudar ahí a Patito. Esa es la otra masa, ¿cierto? La otra por aquí. Esa hagámosla con el tenedor. Cortamos cuatro trocitos, po. Cortamos cuatro trocitos. Pero ahora la vamos a hacer con tenedor para que veamos. Con tenedor. Ayuda mucho esa máquina madre. Mucho, po. Por eso es que a veces uno ya no tiene la fuerza de estar bulereando con el bulero. Y para que quede uniforme, tienen que ser todas las farasquitas iguales. Y del mismo gruesor. Perfecto. ¿Cuántos chilenitos te irán a salir? Bueno, con el medio kilo, con las 600 gramos. De tres. Porque son de tres. Uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres. Dos, uno, dos, tres. Diez. Ay, bueno, faltan allá más masa. Sí. Yo creo que deben salir como unos veinte. No me da. Oye, llueve, ¿cierto, Patito? Sí, fuerte. Mientras tanto, tienes el horno que está calentando. Ahora lo vamos a poner al horno. Bueno, se dejan 15 minutos y a los 7 minutos más o menos se dan vuelta. Bueno, mientras se cuecen, mi madre me da otro dato. El otro dato bueno es que tú puedes hacer con esta misma masa una torta de hoja. Sí. De masa. Entonces, las cortas redondan o más grandes. Claro, y muy finas. Y muy finas más o menos la fineza de esta, ¿o no? O más finita. Sí, más fina todavía. ¿Ven qué buenos datos? Mientras esperamos que se cuezan, mi madre hace lo restante de la masa. Ya, pasaron los 7 minutos y ahora a dar los vueltas. Revueltas las farasquitas. Revueltas las farasquitas, pero por un minutito más, no más. Por un minutito más, nada más. Oye, ¿se ven, miren? Están cerraditas. Por un minutito más, no más. No más, porque... Miren qué maravilla esto. Hasta pronto, chavales. Chavala. Bien. Ahí no me vas. Vamos, 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 vamos. Bien. Bien. ¿A ti te gusta el bien dorado o más blandito? No, esto cuando... Esto sí que mientras más días tiene, mejores son. ¿Cómo que se pueden durar varios días? Varios días, como si todo. Hay que taparlo, ¿no es cierto? Para que no se revalen. No, sí, no le está sanado. Oh, qué increíble. Ya. Vas a hacer la segunda bandeja. Porque ahora, si fuera un horno gigante, claro, obviamente, caerían todos en la primera. O sea, yo tengo el horno grande. Lo está haciendo aquí porque ella asimila que ustedes tienen esta cocina en la casa. Entonces, para que no estar inventando y, ah, no tengo horno industrial, no. Ella lo está haciendo aquí, en esta cocina. El manjar viene... Así. Más duro. Más duro. Como se dice, un enrollado de manjar. Un copo. ¿Y después? Y después yo le pongo eso, lo hago ahí. O sea, uno tiene que echarle más en el medio. Estos chilenitos están crujientes. Miren, ella dice que están crujientes. Yo voy a mascar una de las hojarascas. Están crujientes. Mmm, están como galletitas. ¿Está bien? Antes uno cocía un tarro de leche condensada. Y ahí tenía un manjar rico. Uno ella cocina un tarro de manjar a la olla de presión y después, pero les queda un manjar, pero riquísimo. Yo estoy sorprendido porque en realidad para ti es muy fácil. Yo, si no fuera por la grabación, porque tenemos que mostrársela a ustedes, esto sería súper rápido para ti. Sí, porque a mí me gusta hacerlo rápido las cosas. Me gusta hacer súper rápida las cosas. Yo la detengo aquí un poco porque quiero que les muestre todos los detalles. Miren. Miren ese alfajor. Este es un chilenito. Ahora en septiembre, se come mucho el chilenito. Miren, estas son las permisiones de ser hijo. Miren. Y vamos a hacer nuestro propio... Este es como de las sobras que quedaron. Pero miren. Es tan crujiente. ¿Sintieron? Los 600 gramos funden más o menos para 20 alfajores. Yo creo que es suficiente. Para una once. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo ahora? Ya. Ahora yo lo que le voy a poner es la azuquita al flor. Azuquita al flor, miren. Oh, para coronar estos alfajores. Estos alfajores. A ver. Miren estos chilenos. ¿Cómo están? Están de primera. Oh, miren eso. Y miren. Se quedaron increíbles. Miren eso. Y la masa está increíble. Acuérdense que esta masita es la que también pueden hacer una torta de hojarasca. Es la torta de alfajor. ¿De alfajor? Ay, está increíble. De alfajor. Mmm. Es que ahora están frescos. Están exclusitos. Pero mañana o pasado. Cambian. Quedan más ricos todavía. Para mí están espectaculares. Para todos los que querían hacer toda esta receta, mi mamá lo está haciendo para ustedes. Que las vean. Y que siempre nos estén apoyando. Muchas gracias por todo. Gracias siempre para Rila. Suscríbanse. Pónganle like. Y compartan el contenido porque eso nos ayuda a seguir haciendo cosas. A seguir haciendo cosas. Así que nos vemos. Con los chilenos de mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!